Cuando te llevas, te escribo una carta para que tú sepas lo que hayas a mirar Aunque no me enteras, es porque llegan tus manos y quiero algo de más Si te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas Si te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas Si te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escribo una carta para que tú te llevas, te escri